Los túneles, efectivamente de repente empezaron a aparecer en incluso hospitales federales aquí en la Ciudad de México y en algunas plazas públicas, en la zona sur en particular, y luego vimos también que en un estado del norte empezaban a aparecer. Si no fueran un riesgo no habríamos dicho nada, sólo habríamos dicho se está desperdiciando el dinero, pero sí tienen un riesgo. Las técnicas de sanitización de espacios físicos o de las personas que acuden a espacios físicos tienen características técnicas específicas. Estos túneles, para quien no los haya visto, son unas, literalmente túneles, es una rueda monumental de tamaño donde cabe una persona, tienen aproximadamente tres metros de altura o dos metros de altura, de diámetro, y tienen unos tubitos por los que se produce un aerosol con una sustancia desinfectante, y hay distintos tipos de sustancia desinfectante. Entonces, la persona pasa y le echan ahí un aerosol. Estos son tecnológicamente diseñados para procesos de sanitización controlados, en donde las personas que transitan por ahí tienen una protección física de la vía respiratoria, nariz y boca, los ojos también, porque en esa formación de aerosoles se puede irritar la vía respiratoria y se pueden irritar los ojos tan sólo con la sustancia sanitizante. Pero si suponemos que hay una persona que tiene COVID y que en su vía respiratoria está sacando virus, lo que va a ocurrir es que conforme la persona respira, esas partículas de virus se van a estar movilizando. Y si el tiempo de sanitización no es el técnicamente recomendado, y ese depende del volumen de la persona, del área a cubrir y también de la potencia de la sustancia sanitizante, puede ser que la persona pase muy poquito tiempo, se hagan los aerosoles y que no sea suficiente para inactivar al virus. Y tenemos el efecto opuesto, riesgo de propagación de infecciones.